Hola ¿Conoces a Sonic el Erizo? Quizás lo sepas, pero en los 90 se transmitían dos caricaturas diferentes de Sonic al mismo tiempo Una era oscura y dramática y la otra era una comedia sobre Chilly Dogs Y el mismo actor hizo la voz de Sonic en las dos ¿No está brutal? El mismo actor haciendo dos versiones del mismo personaje Quizás no veías caricaturas o no te gustan los Chilly Dogs No me desagrada Pero sobre todo veía series viejas como, ya sabes, Palombo y eso Y eso, claro, entiendo ¿Eres real? Me acabas de preguntar si soy real Eh, no, le hablaba a otra persona, bye